Un pequeño zombi camina y deambula, tropieza y se cae, mira como aúlla. Dos fantasmitas vuelan en pijama, ven una arañita y corren bajo la cama. Ven una arañita y corren bajo la cama, bajo la cama. Tres vampiros, sangre van buscando, se pone a llover y resbalan en un charco. Cuatro viejas brujas volando en escobas, un búho las persigue y corren hacia su alcoba. Un búho las persigue y corren hacia su alcoba. Cinco monstruitos sin nada que hacer, un perro les ladra y echan a correr. Un perro les ladra y echan a correr. Seis hombres lobo caminan hambrientos, un trueno les asusta y corren a sus aposentos. Un trueno les asusta y corren a sus aposentos, a sus aposentos. Siete esqueletos juegan en una cueva, un viento se levanta y sus huesos se llevan. Ocho duendes haciendo travesuras, ven una rata y corren a su cueva oscura. Ven una rata y corren a su cueva oscura. A su cueva oscura. Nueve gnomos limpian sus orejas, pero huyen asustados por abejas. Diez viejas momias hacen un moín. Y de repente dicen ¡Feliz Halloween! Y de repente dicen ¡Feliz Halloween! ¡Que tengáis un terrorífico Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Cuidado, los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. Los monstruos y espectros salen de recovecos. Tu timbre suena, ¿oyes su cantinela? ¡Hola! ¡Es Halloween! 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 El aire está frío y la luna llena. Corre antes de que los vampiros te muerdan. Las brujas cocinan, los zombies se aproximan. Tu timbre suena, ¿oyes su cantinela? ¡Hola! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Cuidado! Los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. Los monstruos y espectros salen de recovecos. Tu timbre suena. ¿Oye su cantinela? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Oh no! ¡Ha vuelto a ocurrir! ¡Otra vez Halloween! La bruca monta sobre su escoba. Los zombies cazan en manada. Las granjas invadidas por monstruos. Nos dicen que Halloween volvió. Los fantasmas buscan a sus víctimas. Los hombres lobos ya quieren cenar. Las tumbas ya se están levantando. Nos dicen que Halloween volvió. ¡Es cierto! ¡Hay criaturas por todas partes! La bruja monta sobre su escoba. Los zombies cazan en manada. Las granjas invadidas por monstruos. Nos dicen que Halloween volvió. Los fantasmas buscan a sus víctimas. Los hombres lobos ya quieren cenar. Las tumbas ya se están levantando. Nos dicen que Halloween volvió. ¡No puedes escapar de Halloween! La bruja monta sobre su escoba. Los zombies cazan en manada. Las granjas invadidas por monstruos. Nos dicen que Halloween volvió. Los fantasmas buscan a sus víctimas. Los hombres lobos ya quieren cenar. Las tumbas ya se están levantando. Nos dicen que Halloween volvió. ¡Oh, no! ¡Ha vuelto! ¡Halloween ha vuelto! ¡Socorro! Hay un bosque tenebroso detrás de mi casa y da muchísimo miedo. Salí al bosque a pasear y ya no supe regresar. Los árboles gigantes parecen bajo sus ramas. Nada crece. Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz. Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz. Está muy oscuro. Sospecho que todo es una trampa. Oigo gruñidos y crujir. ¿Y quién los puede producir? Empiezo a adentrarme más y más. No sé si alguien me encontrará. Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz. Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz. Y de pronto se hizo de noche. Solo la luz de la luna atraviesa las ramas. Sombras me acechan aquí y allá. No veo ni mis huellas en la oscuridad. Estoy hambriento. A mí me da que yo soy lo que van a cenar. Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz. Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz. Esto es por lo que ni me acerco a los bosques tenebrosos. Un pequeño zombi camina y deambula. Tropieza y se cae. Mira como aulla. Tropieza y se cae. Mira como aulla. Dos fantasmitas vuelan en pijama. Ven una arañita y corren bajo la cama. Ven una arañita y corren bajo la cama. Bajo la cama. Tres vampiros sangre van buscando. Se pone a llover y resbalan en un charco. Se pone a llover y resbalan en un charco. Cuatro viejas brujas volando en escobas. Un búho las persigue y corren hacia su alcoba. Un búho las persigue y corren hacia su alcoba. Cinco monstruitos sin nada que hacer. Un perro les ladra y echan a correr. Un perro les ladra y echan a correr. Seis hombres lobo caminan hambrientos. Un trueno les asusta y corren a sus aposentos. Un trueno les asusta y corren a sus aposentos. A sus aposentos. Siete esqueletos juegan en una cueva. Un viento se levanta y sus huesos se lleva. Un viento se levanta y sus huesos se lleva. Ocho duendes haciendo travesuras. Ven una rata y corren a su cueva oscura. Ven una rata y corren a su cueva oscura. A su cueva oscura. Nueve gnomos limpian sus orejas. Pero huyen asustados por abejas. Pero huyen asustados por abejas. Diez viejas momias hacen un moín. Y de repente dicen ¡Feliz Halloween! Y de repente dicen ¡Feliz Halloween! ¡Que tengáis un terrorífico Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Cuidado! Los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. Los monstruos y espectros salen de recovecos. Tu timbre suena. ¿Oye su cantinela? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! El aire está frío y la luna llena. Corre antes de que los vampiros te muerdan. Las brujas cocinan. Los zombies se aproximan. Tu timbre suena. ¿Oye su cantinela? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Cuidado! Los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. El hombre lobo aúlla y el vampiro vuela. Tu timbre suena. ¿Oye su cantinela? ¡Cuidado! Los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. Los monstruos y espectros salen de recovecos. Tu timbre suena. ¿Oye su cantinela? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! Hay un bosque tenebroso detrás de mi casa y da muchísimo miedo. Salí al bosque a pasear y ya no supe regresar. Los árboles gigantes parecen bajo sus ramas. Nada crece. Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz. Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz. Está muy oscuro sospecho que todo es una trampa. Oigo gruñidos y crujir. ¿Y quién los puede producir? Empiezo a adentrarme más y más. No sé si alguien me encontrará. Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz. Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz. Y de pronto se hizo de noche. Solo la luz de la luna atraviesa las ramas. Sombras me acechan aquí y allá. No veo ni mis huellas en la oscuridad. Estoy hambriento a mí me da que yo soy lo que van a cenar. Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz. Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz. Esto es por lo que ni me acerco a los bosques tenebrosos. Te voy a enseñar la receta de la sopa de bruja. Las alas de un pez, las aletas de una mosca. Busca, persigue, agárralo, tienes la lengua de un búho. Cocer un tritón. Mueve, hierve, huele, prueba, muele. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla. Ahora lo pruebas. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla. Sopa de bruja. Es fácil pillarle el truco. Solo hay que tener todos los ingredientes. El vuelo de un ratón, la sangre de la noche. Busca, persigue, agárralo, tienes los dientes tenebrosos. Cuidado, no te muevan. Mueve, hierve, huele, prueba, muele. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla. Ahora lo pruebas. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla. Sopa de bruja. Ah, y no olvides el toque final. Es lo más importante. Un poquito de sol, un puñado de luna. Busca, persigue, agárralo, tienes. Un barreño de estrellas, agítalas bien. Mueve, hierve, huele, prueba, muele. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, mezcla. Ahora lo pruebas. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla. Sopa de bruja. Aquí la tienes. Sopa de bruja. ¿Has preparado ya la tuya? ¡Cuidado! Los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. Los monstruos y espectros salen de recovecos. Tu timbre suena. ¿Oyes su cantinela? Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. El aire está frío y la luna llena. Corre antes de que los vampiros te muerdan. Las brujas cocinan, los zombies se aproximan. Tu timbre suena. ¿Oyes su cantinela? Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Hola, es Halloween. Cuidado. Los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. El hombre lobo aúsa y el vampiro vuela. Tu timbre suena. ¿Oyes su cantinela? Cuidado. Los monstruos han salido. Si estás solo, llama a tus amigos. Los monstruos y espectros salen de recovecos. Tu timbre suena. ¿Oyes su cantinela? Hola, es Halloween. 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 Hola. Hoy, aquí hay un срав ten複数. ¿Qué es la tamaño...? ¿Qué es la Slowzó? ¡J?" Hola.